Venga, sabes que no te puedes enfadar conmigo. Mira esta carita de cachorrito. Gracias a ti estaremos parados hasta que arregle la cámara. Tienes que aprender a contar. Esa es una idea genial, colega. Voy a ir al Insti y empezaré a aprender. Tío, no hablaba en serio. Además, ya vienes aquí cada día. Claro, pero...